La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, Araceli Martínez Acosta, dijo estar de acuerdo con la intención de que la tarifa del transporte urbano en San Luis Potosí aumente un peso, es decir, que el nuevo costo sería de 12 pesos para los usuarios. Estamos en el diálogo haciendo las negociaciones con los concesionarios para que en el caso de que el aumento sea por un peso, pues que podamos generar un acuerdo para la renovación de la flota vehicular. Creo que también eso sería muy justo para la ciudadanía potosina, el que podamos ahora sí generar ese compromiso con ellos. De esa manera continúa al señalar que San Luis Potosí requiere una renovación de flotilla para garantizar el servicio a la población. Definitivamente hace más de dos administraciones que no tenemos vehículos de transporte público nuevos en San Luis Potosí. Es una necesidad, es apremiante la renovación y entendemos también la opinión de los concesionarios en el sentido de que en el año de pandemia no hubo aumento. Entonces creo que pueda ser un gana-gana el hecho de que podamos otorgar el peso, pero con un compromiso también real de los concesionarios para la renovación de las unidades. Según la funcionaria, se requiere un cambio en al menos el 40% de las unidades que transitan en la zona metropolitana, es decir, un aproximado de 300 camiones. Yo consideraría que al menos el 40% ya necesitaría el cambio y sin embargo, para poder establecer un compromiso muy real y muy factible, tendríamos que ver con cuántas unidades estarían renovando ellos en una primera etapa y por etapas irlo haciendo de manera paulatina, pero que ya se note y que el compromiso sea real. Precisó que las negociaciones al respecto de la tarifa se encuentran en un momento definitivo para conocer qué planes estarían por aplicar. Además, expuso que un aumento de solo 50 centavos sería complicado para todos los involucrados. Es una cantidad complicada tanto para los pasajeros como para los propios operadores y creemos que ahí es donde luego se generan algunas situaciones porque no traen el cambio, etcétera, y es una moneda ya de uso poco común. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.